Yo voy a casarme Vestida de blanco Yo quiero un palatero que tenga dinero Me lleva de shopping por el mundo entero Viajes, lu... Estamos en la absoluta pobreza, ¿sí o no, Marino? ¡Sí, señor! Piensen nosotros, para nosotros, en cambio, si es una plata muy importante, ¿sí o no, Marino? ¡Sí, señor! Sencillita, tranquilita, respiro y hago así Es terrible, no puede ser, es espantoso Estamos en problemas Estamos en graves problemas Amá, mira Y si te lavo los trastes Y barro Me da 100 pesos ¿Y si te rompo tu madre si no lo haces? Y eres re buena para negociar, amá ¡Ah! ¡Aque no hay tiempo, chau, 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 chau ¡Ja, fama, narele, buca, machi! ¡Ja, fama, narele! ¡Ja, fama! Baby, back in canton, vep just watch yourself ¡Yes, baby, we wish you that we could— We could— ¿Qué onda? Play contexto, please.